Bueno damas y caballeros, aquí hoy estamos con un vídeo, después del unboxing toca el mejoranding Ahora es cuando todo el mundo me mata por decir eso, el mejorando este ordenador Es este, lo es un Pentium 2, antes de llamar a un abajo pensaba que era el cartero trayéndome otra placa base que había pedido por internet Esta en este caso me dijo que me iba a pasar un Pentium 2 y me pasó un Pentium 2 con su placa base, su RAM y todo Y bueno, ahora lo que viene es, vamos a mejorarlo, ese estilo Bueno aquí veis el Pentium 2, todo este cartucho es el Pentium 2, la verdad es que era una prueba de mancos Esto era como una tarjeta gráfica, lo castrasías, paz, y ya estaba Así que ahora lo que vamos a hacer es mejorar este ordenador Bueno, el paso 1 es, como ya veis, como diablos le saco el vídeo, no hay manera ¡Oh sí! Tengo una tarjeta gráfica de la época Mi primer ordenador, bueno, uno de mis primeros ordenadores usaba tarjetas gráficas de esta época Un PGA creo que las llamaban Y aquí tenemos la tarjeta gráfica Y ahora, como ya veis, le podemos meter más RAM A todo esto, ¿de cuánto es esta RAM? Es el estilo, empiezo a hacer el vídeo así porque sí un poco... Y... No lo sé, tiene RAM Y si no me equivoco es ese de RAM Y ese de RAM tengo yo Debajo de la tarjeta gráfica de esta Si no me equivoco, esto es ese de RAM Y esto debería de servir Y parece que no me equivoco No, efectivamente, no me equivoco, esto le sirve Así que vamos a juguetear un poco con esto Vamos a coger aquí Vamos a abrir esta pestañita y abrir esta otra Que se vea bien Está encastada, ¿no? Ah, no, no me sirve, güey No me... no me sirve, creo que le queda grande Ah, no No, 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 sí que sirve, sí que sirve Hala, pues hemos ampliado la... Ahora ya tenemos aquí un Pentium 2 funcional Necesito ahora... Ay, mierda, ¿y cómo le enchufo yo disco duro? Ah, tiene discos ID, menos mal Le podemos meter un ID Vamos a ver, le podemos meter un ID Esto de aquí es para enchufarle disqueteras del 5 1⁄4 Y estos son dos portos PCI Express Y... ¿Cómo no? Aquí se enchufa la corriente, hostias En otro capítulo de esta serie Que va a durar mucho, ya veis Otro capítulo más, durará Le meteremos sistema operativo ID más a esto Esto va así Es gracioso porque fijaos Esto de aquí... Este porto de aquí es para meterle juego Sí, aquí... ¡Oh! Ay, mierda, no tengo a mano ningún mando de Mega Drive Pero esto parece la entrada de la Mega Drive, parece Y como veis aquí lo tenemos Con tarjeta gráfica Un Pentium 2 Tenemos aquí un ordenador gaming Dios mío No sé si llamarle ¿Cómo hacer un ordenador gaming gratis? O... O jugueteando con el Pentium 2 Que borroso sé de repente Y lo que más me gusta es... Mirad que pelatinita más bonita tiene Ahí... Son preciosos estos procesores Pero... Es que son súper fáciles de poner y sacar Porque tú coges Estas dos pestañitas para... Así Y... Para arriba A una mano no me veo capacitado para hacerlos, la verdad No, y... Aquí tenemos los disipadores de calor Como disipadores, eh Ojo, no uno, sino tres Y un mini ventilador La verdad es que esto no necesitaba mucha ventilación Estos ordenadores, sí Bueno, me encantan los estos Y luego había algunos Pentium 3 Y los Xeon Los Pentium Xeon Que... Que eran también cartuchitos Los Xeon eran así de altos Eran... Échale que son así de altos Nunca he visto uno en mi vida Pero he visto fotos y... Comparados más o menos así Ojímetros Puedo decir que son así de altos Más o menos Y bueno Nos vamos a montar En el próximo capítulo Un PC gaming de los 80 Solo necesito la caja ¡Gracias! ¡Gracias!